En Francia la situación por el coronavirus sigue afectando al país y de acuerdo a las autoridades de salud en este momento están pasando por la cuarta ola de contagios. De acuerdo a Gabriela Tal, portavoz del gobierno, esta cuarta ola inició desde abajo pero puede subir muy rápido y puede subir muy alto. En Francia se registraron en el domingo 12.532 nuevos contagios y a pesar que el lunes se disminuyó a 4.151, las autoridades aseguraron que no hay que bajar la guardia. Por su parte el número de vacunados contra el coronavirus va en aumento. El 67,9% de la población ya ha recibido al menos una dosis y el 49,3% ha finalizado su proceso de inmunización. A pesar que en Francia se han registrado multitudinarias manifestaciones en los últimos días debido a las medidas que el gobierno ha anunciado que va a implementar para combatir la pandemia, especialmente en relación al plan de vacunación, y pese a que los protestantes exigen que no sean puestos en marcha, las autoridades confirmaron que estos siguen y que se hicieron unas modificaciones. La Unión Europea anunció una propuesta en relación con la regulación de las criptomonedas. De acuerdo al Parlamento de la Comisión Europea, con la intención que las operaciones realizadas con estas monedas virtuales sean más rastreables, es necesario recopilar datos sobre los usuarios que están involucrados en este proceso. Con esto se espera que se detenga el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a través de estos medios digitales de transferencia de dinero. Esta propuesta surgió de acuerdo a la Comisión porque dado que las transferencias de activos virtuales están sujetas a riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, similares a las transferencias electrónicas de fondos, por lo tanto parece lógico utilizar el mismo instrumento legislativo para abordar estos problemas comunes. La iniciativa podría demorarse hasta dos años para convertirse en ley mientras los Estados miembros y el Parlamento la aprueban, y a pesar que algunos proveedores de servicios de criptoactivos ya tienen reglas contra el lavado de activos, la idea es que ahora la regla sea necesaria para todos. John Kerry, el enviado especial de Estados Unidos para el clima, pidió a China que se una a su país para trabajar juntos en la reducción de emisiones de carbono. Kerry aseguró que es necesaria la colaboración de ambos gobiernos para lograr cambios significativos y que el calentamiento global solo se podrá combatir con la participación de todo el mundo, sin importar si son aliados, socios o rivales. El funcionario expresó que China puede ayudar absolutamente al mundo a conseguir que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan en esta década crítica que va de 2020 a 2030. De acuerdo al gobierno de Estados Unidos, si no hay reducciones suficientes por parte de China, es prácticamente imposible alcanzar el objetivo común para que la temperatura de la Tierra esté por debajo de los 2 grados Celsius y continuar así los esfuerzos hacia 1.5 grados. Para llegar a la meta de neutralidad de carbono en 2050, es necesario que antes del 2030 se reduzcan al menos de un 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El multimillonario Jeff Bezos logró viajar ayer con éxito al espacio. Bezos es el hombre más rico del mundo y dueño de Amazon, quien logró su hazaña en su nave llamada New Shepard en la primera misión tripulada de la empresa Blue Origin. El viaje se realizó ayer para poder coincidir con el aniversario número 52 del primer aterrizaje a la luna. El cohete despegó desde la estación de lanzamiento al oeste de Texas a las 2 y 15 de la tarde hora del Reino Unido y estuvo 11 minutos en el vuelo, en el que también se encontraban su hermano, una ex ingeniera de 82 años que se convirtió en la persona de mayor edad en ir al espacio y un estudiante de 18 años, a quien un multimillonario le regaló el vuelo, siendo la persona más joven en ir al espacio. Bezos es el segundo multimillonario en alcanzar esta hazaña, el primero fue Richard Branson el 11 de julio. Ambos esperan iniciar el turismo espacial próximamente. Para Express News informó a Luisa Fernanda Bautista Cruz.